¿Va a ver utilidad ahora, no? Dijimos, vimos ingreso, costo y ahora... ¿Va a ver? Vamos a suponer que tenemos una función de demanda, y aquí vamos a tener una función de costos. ¿Qué queremos nosotros en primer lugar? Nosotros queremos formar nuestra función de utilidad. Eso es lo que queremos ahora para poder derivarla. ¿Ya? Entonces, dijimos recién ahí, que de acuerdo a la nomasculatura que vamos a usar, la utilidad va a ser igual a los ingresos menos los costos. ¿No es cierto? No. La función de ingreso, yo no la tengo dada directamente, pero tengo la función de demanda. En este tipo de ejercicio, a no ser que digamos otra cosa, que siempre va a ser nuestro precio, y X va a ser la cantidad. Entonces, para poder formar la función de utilidad, en primer lugar, vamos a formar la función de ingreso. Y como sabemos ya, es el precio multiplicado por la cantidad. En este caso, ¿no es cierto?, la función de demanda es igual a algo, sería 100 menos X dividido por 4, ¿ya? Esa es mi función de demanda, y esa función de demanda yo la voy a multiplicar por la cantidad. ¿Para qué? Para formar mi función de ingresos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar el X por lo que está dentro del paréntesis, nos va a quedar 100X menos X al cuadrado, todo eso partido por 4. Las X se me pueden... ¿Qué pasa por ahí? Las X. No. No, porque uno es X y el cuadrado, no se puede hacer eso. Lo que sí se me debería hacer, si ustedes quieren escribir eso, ¿no es cierto?, es lo mismo que yo escriba esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto es 100 partido por 4? 25. Entonces, podría dejarlo así como 25X menos... ¿Cuánto es un cuarto? Ah, es 25. Ajá. Si yo quiero, para no escribir el... fracciones, para no escribir el denominador, puedo dejar de esa forma expresada en función de ingreso. Vamos a formar ahora la función de utilidad. Tenemos el ingreso, ¿no es cierto? Dijimos que la utilidad va a ser igual al ingreso, y en este caso el ingreso está representado por esto, 25X menos 0,25... ¿Cuánto es la utilidad? Sí. ¿Cómo? Porque esa continuidad es el tipo... ¿Cuánto es la utilidad? Claro. Aquí estoy formando la función de utilidad. Tomé el ingreso, y a ese ingreso nosotros le vamos a gastar los costos, y me dan una función de costo que es 100 menos más o menos 5X. Recuerden que la función menos siempre debes poner un paréntesis o cambiar inmediatamente los signos. Entonces, nosotros vamos a hacerlo en forma muy lenta, me va a dar 25X menos 0,25X al cuadrado, me van a quedar menos 5X. ¿Estamos de acuerdo, está ahí? Siempre cuando hay una función que resta otra o se suma otra, ¿tengo que multiplicar los signos? ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto es menos? Porque ahí te va a cambiar los signos. S y S. ¿Cuánto es más? No, no es necesario. Quedan iguales. Quedan iguales, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo agrupar términos semejantes, ¿no es cierto? Partamos por el de mayor exponente que es X cuadrado. ¿Hay algún otro X cuadrado acá? No. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá. Eso. Veamos los X. Tenemos 25 menos 5, ¿no es cierto? Nos van a quedar 20X. Más 20X. Más 20X. 20X, señor. Eso y eso. Y el único número que tengo solo es... Menos 7. Menos 7. Entonces, esta cosa que está acá, es mi función de utilidad. Función de utilidad. Todo esto lo estamos haciendo porque queremos derivar la función de utilidad. Y la derivada, o la primera derivada de la función de utilidad se llama utilidad marginal. Siempre la primera derivada la asociamos a marginal. Entonces, la utilidad marginal, que sería la prima de X, va a ser igual a 4. ¿Cuánto sería la derivada de ese pedacito que está ahí? Menos 0,5X. Menos 0,5. 5, sí. X. ¿X solito? Sí. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. ¿Alguien no ve eso? Más, ¿qué cosa sería? 20. Más 20, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese menos 100? 0. Sí, lo vamos a escribir ahí para acordarnos solamente. Es una constante, ¿cierto? Exactamente, es la derivada de una constante. Por lo tanto, esta cosita que está acá, vamos a considerar el 0, se llama función de utilidad marginal. Es la función de utilidad marginal. Entonces, también yo por alguna razón puedo querer evaluarla. Entonces, pensemos en un X igual a 10, porque sería una cantidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, ¿no es cierto? Esto es evaluar mi función de utilidad marginal en ese valor. Me va a quedar aquí que oprima el 10, va a ser igual a menos 0,5 por 10. Eso es 1,5 por 10, más 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto nos quedaría eso? 15. Menos 5. 15, no es cierto, porque esto se va a transformar en menos 5 más 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, me van a quedar 15. Entonces, ¿qué significaría ese 15? Ese 15 va a significar que al producir la unidad 11, siempre una unidad adicional sobre lo que está acá, la unidad 11, mi utilidad se incrementa en 15. Unidad monetaria, peso, dólares, lo que sea. ¿Está bueno o está mostrando ahí? Sí. ¿Dudas? La utilidad marginal también se puede sacar de otra forma. Yo a veces puedo hacer más 5, otras veces lo mismo. La utilidad marginal, yo también la puedo percular como el ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Qué significa eso? Significa que primero derivo mi función de ingreso, y por separado derivo la función de costo, y la muestro. Es lo mismo anterior, o sea, debemos llegar a lo mismo anterior, siempre debemos llegar, en este caso, a esa función. Simplemente que yo voy derivando por separado, primero la de ingreso, después la de costo, y ahí las derivadas son las que arreglo. Con eso también puedo obtener la utilidad marginal. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? La utilidad marginal, la utilidad marginal, si yo derivo una función de producción, se va a llamar producción marginal, la productividad marginal. ¿Ya? Lo que pasa al producir una unidad adicional, una unidad adicional sobre el ingreso, una unidad adicional sobre el costo, o sobre la utilidad. Depende de lo que me estén preguntando. Y la otra cosa que, bueno, a lo cual es previo a eso, que la función de ingreso, muchas veces no me la van a dar directamente, y me van a dar esta cosa que se llama función de demanda, y que la función de demanda no es más que la relación que existe entre el precio y la cantidad. ¿Ya? Ahí en la primera guía, en la segunda hoja, hay varios ejercicios similares a estos que no puedan practicar. Pero básicamente, a grande rasgo, esa es la idea. ¿Estamos ahí o no? ¿Dudas? ¿Tan ansiosos de seguir? ¿Para qué le vamos a mentir? ¿Para qué le vamos a mentir? ¿Para qué le vamos a mentir? ¿Para qué le dicen qué es la verdad? A esta hora no siento. A esta hora. A esta hora no es que le vamos a mentir. ¿Para qué le va a mentir? ¿Para qué le va a mentir? Las 10 y media que termine mucho. No. Yo siento. En serio. ya tratemos vamos a volver a practicar derivadas sino una función cualitiva vamos a aplicar las reglas para derivar y esa va a ser nuestra primera función nosotros la vamos a derivar algo que se me puede explicar y me dijeron en la hora en el cambio de horas cuando toca es un árbol levanto todo está malo lo anterior cuando hay un signo más o un signo menos yo derivo esta parte pongo el signo más o menos y derivo la otra parte voy derivando término a término pedacito a pedacito ¿se entiende eso? o sea, si yo voy a derivar la función y es una propiedad de álgebra es una propiedad de álgebra es que no o sea, si en álgebra pero aquí una propiedad de la derivada lo que pasa es que la derivada tiene propiedad respecto a la suma la resta, la multiplicación y la división ¿ya? entonces lo que quiere decir esta cosa es decir, usted tiene una función f más una función g y va a derivar eso usted deriva la función f y le suma la derivada de la función g la misma cuestión si fuese una rata f menos g pero es la derivada de eso entonces va a derivar la función g y le va a arrastrar la derivada de la función g imagínense que esta cosa sería y esta otra cosa sería no sé si me explico ¿sabes? ¿sabes? si no, anote nomás ¿estamos? ¿estamos? y prima, o podría escribirlo como de y llega a de x. Pensemos en 3x al cubo partido de 400. ¿Cómo podría derivar yo esa cosa? O sea, eso no está mal, está bien, pero no sirve. Mira, vamos a pensar en la siguiente forma. Vamos a ver esto. Pensemos solamente un ratito en 3x al cubo partido por 400. Vamos a pensar solamente en ese pedacito y nosotros lo vamos a derivar. Entonces, me dicen, ¿podría subir el 400 arriba con signo negativo? Pero multiplicando, pero multiplicando. Claro, subiría multiplicando. Si yo quiero hacer eso, no copian todavía, por favor. Me quedaría aquí, yo podría poner 3x al cubo y el 400 quedaría multiplicando, pero elevado a menos 1, ¿no es cierto? Porque aquí tiene exponente 1, lo subí. Eso está bien algebraicamente, no hay ningún problema, pero para efectos de derivar no me aporta nada. No es necesario. ¿Ya? Entonces, volvamos para atrás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser la lógica que yo debo seguir? Para imaginármela visualmente. Escribir eso, yo podría hacer que es lo mismo que escribiera 3 partido por 400 multiplicado por x al cubo. O sea, escribir la misma cuestión, pero más separado. ¿Para qué cosa hice eso? Lo que a mí me interesa, que le quiero claro, que esta cosa, ¿no es cierto?, es una constante. ¿Ya? Es una constante. Y aquí, yo en este otro pedacito, lo que tengo es un x elevado a un x. ¿Ya? ¿Se ve esa cosa o no? Sí, así sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces, ¿para qué hago yo esa cosa? Para recordarme que yo tengo una reglita que dice, dice que si tengo una constante multiplicada o acompañada por una variable o por la variable respecto a la cual estoy derivando, la constante yo la voy a mantener y voy a derivar esta parte de acuerdo a la regla que corresponde. ¿Ya? O sea, pues sigamos acá con esto. Si mantengo la constante, el 3 partido por 400 se va a mantener. Voy a bajar el 3, ¿no es cierto? Voy a escribir la base x y a ese 3 le voy a restar 1 y me va a quedar 2. ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? Entonces, ahí estoy derivando la primera parte. Obviamente, aquí tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Por lo tanto, me va a quedar 9x cuadrado partido por 400. Recuerden que cuando yo estoy multiplicando, escribir eso, por ejemplo, es lo mismo que yo escribiera, 9 400 por x cuadrado. Son dos formas de escribir la misma cuestión. Eso ocurre cuando multiplico, cuando sumo restos por ningún matrimonio. ¿Dudas hay? ¿Se entendió eso o no? Todos, ¿sí? Ya. Entonces, acá, en esta parte tenemos nuestra primera función, ¿ya? Si dijimos f, esta cuestión sería como el f prima, ¿ya? Y ahí las vamos a juntar. No es necesario hacerlo así por separado, simplemente para ir soltando la mano, ¿ya? La otra parte, la otra parte, la otra parte es cuando tengo 45, o tomémoslo con el signo mejor, me va a dar menos 45 partido por x cuadrado, ¿ya? Cuando yo pongo el signo menos así, es lo mismo que yo escribí, dice menos 45 partido por x al cuadrado. Son la misma cosa, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿O cómo derivo? Oigan, se nos hace. Subo la x multiplicando y cambio el número del exponente, cambio el signo del exponente. Ya. Insisto. Sí, no, está bien. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, todas las fórmulas que yo les enseñé, el x está arriba. Decirlo de alguna forma. Entonces, la variable aquí está abajo. Entonces, hasta donde nosotros sabemos necesariamente, tengo que subirla. Por lo tanto, me va a quedar acá, menos 45x elevado a menos 2. Ahí no he derivado nada. Simplemente estoy arreglando la función o la expresión para poder derivarla. Entonces, ahora, yo la voy a derivar. Y la voy a derivar con esta misma lógica. Con esta misma lógica que está acá. ¿Por qué? Porque aquí el menos 45, ¿no es cierto? Sería mi constante. Y esta otra cosa sería mi x elevado a n. ¿Ya? Entonces, derivamos esa cosa y nos va a quedar el menos 45, va a estar mi multiplicado por menos 2. Por ese menos 2 que yo bajé, voy a subir la base que es x. Y a ese menos 2 le vamos a gastar 1 y me va a quedar... Menos 3. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Dudas? ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Multiplicar. Podemos multiplicar estos valores, ¿no es cierto? Como ambos son negativos, me va a quedar... Oh, sí. Y 45 por 2 va a ser 90. Y ahora, eso es lo que va a quedar en el numerador. Y este x con exponente negativo lo voy a pasar para abajo con el exponente positivo. Entonces, esta cosa que está aquí sería como mi otra función que yo le puse g'. Por lo tanto, la respuesta en el principio de alguna forma, mi prima va a ser igual a 9x cuadrado partido por 400, ¿no es cierto? Que fue lo que fue lo que tenía antes. ¿Por qué signo? Me va a quedar más, ¿no es cierto? Ahora, porque esto me quedó positivo. Y si ustedes se fijan, ese signo menos que está ahí, yo lo consideré acá. ¿Sí? Por lo tanto, no lo puedo tomar. Noventa, ¿no es cierto? Partido por X al 1 Qué hermoso, ¿no? Se entiende o no se entiende El silencio, silencio ¿Puedo suelta? Sobre el signo, el menos 35 El menos yo lo tomé acá Lo tomé todo al tiro Podría haber tomado solamente el 45 Y después haberle agregado el menos De cualquiera de las dos formas Se puede hacer ¿Puedo borrar eso? ¿Puedo borrar eso? Sí, ya Esta parte de acá es el agua, ¿no es cierto? Sí Supongamos que tenemos esa función También vamos a sacar la primera derivada Profe, dígame ¿Cómo separarla entre...? ¿Elevar la... subir la variable? ¿Subir la variable? ¿Cómo separarla? ¿Cómo separarla? ¿Subir la derivada? ¿Sí? Sí No, es que esto es una cuestión explicativa No, es que esto es una cuestión explicativa nomás Eso no... ¿Subir el dominador? Claro A ver Lo primero, la lógica que tendría que seguir yo Que se parece al segundo que hicimos Lo hacíamos En los tres términos El X está abajo Y yo estoy derivando respecto a X Por lo tanto Lo primero que tengo que hacer yo Es subir estas variables Entonces en el primer caso Me va a dar 2X ¿Elevado a cuánto? Menos 1 Menos 1 Más 4 Multiplicado por cuánto? X elevado a menos 2 Más 5X elevado a menos 3 Aquí no es derivado nada Simplemente estoy arreglando la expresión Para poder derivarla ¿Ya? Si ustedes se fijan Aquí estamos aplicando nuevamente Lo que hicimos en el ejercicio anterior Aquí me refiero con eso Que hay una constante Que está multiplicada Por la variable Respecto a la que estoy derivando ¿Ya? Y eso se da en este término En este término En este término ¿Ya? Entonces nosotros dijimos Que en estos casos Lo que nosotros íbamos a hacer Era Mantener la constante Y derivar Y derivar En este caso El X elevado a menos 1 Voy a bajar el menos 1 Voy a escribir la base Que es el X Y al menos 1 Le voy a restar 1 Y me va a quedar Menos 2 Después Más Mantengo el 4 ¿No es cierto? Bajo el menos 2 Escribo la base El X Y a ese menos 2 Le vamos a restar 1 Y eso es Menos 3 Menos 3 Por último Vamos a mantener el 5 Lo vamos a multiplicar Por menos 3 Y me va a quedar El X Elevado a 4 Menos 4 Menos 4 Obviamente aquí Si yo quiero Puedo saltarme pasos Aquí me refiero con eso Por ejemplo Puedo hacer las multiplicaciones Inmediatamente ¿Ya? Eso no hay problema Entonces Arreglemos un poco Esta cosa Haciendo las multiplicaciones Y lo que está Con exponente negativo Lo vamos a dejar Con exponente positivo ¿Qué me va a quedar Acá en el numerador? Arriba La constante Menos 2 Nos va a quedar arriba Claro El menos 2 ¿No es cierto? Que es 2 por menos 1 Y ese X Se va para abajo ¿No es cierto? Y me va a quedar Elevado a cuánto? A 2 A 2 positivos ¿No es cierto? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Después Aquí puedo multiplicar ¿No es cierto? Y me va a quedar Menos 8 Y ese X Con exponente negativo Lo voy a tirar Lo voy a tirar Para abajo Y me va a quedar Con exponente 3 X elevado al cubo positivo Finalmente Puedo multiplicar el 5 Por el menos 3 Y me va a quedar Menos 15 Menos 15 Va a quedar dividido Y el X elevado a menos 4 Lo vamos a tirar Y va a ir un 5 Y va a quedar X elevado a... ¿No estáis viendo normal? Menos Claro Por ahí Menos Y una vez Por ahí Perdón ¿Qué pasó? Que nos equivocaban un signo Y... Sí, por eso hay que tener cuidado En eso con los signos Porque puede pasar eso y dejo después